En Santa Cruz las heladas afectan en la producción de alimentos. El sábado, el domingo y el lunes en 11 municipios de los Valles Cruceños se registró heladas, afectando a varios legumbres, hortalizas y frutas. Es por ello que realizarán un estudio para cuantificar los daños. De alguna manera estamos haciendo el inventario con los técnicos del municipio, de la gobernación, para poder precisar de cuánto es la afectación en municipios que ha bajado la temperatura por debajo de cero. Ostrervalle hoy amaneció con menos 7.6, Pucará con menos 2.8, Trigal, en realidad el Trigal con menos 2.8 y Pucará con menos 2.3 y Mairana con menos 2.7, zonas altamente productivas. Por eso, huevo inclusive con menos 1. Por lo tanto, este segundo o tercer día de heladas que se da, de verdad que seguramente va a tener afectación en cultivo. Así también recordó a los ciudadanos que da precaución en este mes, porque ingresarán fuertes ráfagas de viento y un pequeño fuego se podría extender. Recordó a los ciudadanos que el departamento se encuentra en alerta amarilla por incendios y focos de calor. Pero también a nuestro pueblo, porque a veces la ignorancia y a veces la irresponsabilidad, irresponsabilidad hace con que este problema de los incendios se agudicen más. Por eso es que la gobernación también tiene su programa de incendios forestales, tiene sus voluntarios para mitigar estos problemas, estos temas de los bomberos voluntarios.